Ya, aquí están los platos, platos suyos, platos de la mamá, platos míos, y platos por ese caso. Ya, mi amor. Gracias. Enrique, mi marido, un hombre trabajador, esforzado y humilde. Tiene su taxi desde hace 20 años. Le puso esperanza porque siempre pensó que con él podríamos salir adelante. Y si bien no tenemos grandes lujos, nunca nos ha faltado nada. Tenemos a nuestra hermosa hija Nati, que está estudiando en la universidad. Nuestro primer orgullo, la primera persona de la familia, que será toda una profesional. En esta casa no tenemos grandes cosas materiales, pero tenemos el amor, la risa, y por sobre todo, a nosotros mismos. Pero todo eso iba a cambiar. Soy Amparo. Y esta es mi historia. No puede, ay, ya no. Buenos días, familia, buenos días. Buenos días, hogar. Y usted, ¿cómo entró? ¿Cómo yo? Ah, qué pato, míralo. No, 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 si es muy bueno, tengo una llave por cualquier emergencia. Compadrito, sírvase un pancito, no sea tanido, ¿ah? Para que engorde un poquito. Oigan, ya se bajó a la pegaya. ¿Querés que te camine a la universidad? Sí, por ti. ¿Ya? Vaya rápido a buscar sus cosas porque nos vamos al tiro. Ya. Oye, ¿por qué tanto apuro? No me tomas ni tecito. Bueno, pues para que aprenda y se venga a desayunar a su casa. No sé si ya desayuné ya. Lo que pasa es que un segundo desayuno no está mal, ¿no? No, pues. Ah, sí, claro, no está mal. Ya. Oiga, compadrito, vayamos andando, por favor, porque hay que trabajar aquí. La única manera en la vida de ganarse esa marraqueta se está comiendo, ¿ok? Ya. Voy a buscar mi mochito y vuelvo ya. No, vamos a ver. No. Cuidado pa' tu dos. ¿Ya quieres? Ya. No. Suficiente, mi amor. Ya, mi amor. ¿Me puedo despedir como corresponde? Siempre. Linda, preciosa. Oiga, mi amor, denle un besito a la virgencita. Eso, para que me cuiden en el camino. Sí, oiga, porque hay tanto pelotudo en las calles. Sí, no se preocupe, mi amor, no va a pasar ni nada. Nos vemos a la noche. Ya, cuídate. Nos vemos. Chao, que le vaya bien. Ya, pues. Chao, mamá. Chao, hija. Adivinando lo que quiero. Yo también busco en tu mente. Y me imagino. La media embarradita que tiene en la pieza. Que agradezca que está en la voz. Vamos, pa' que alegro. Mejor me pongo a tener. Vamos, pa' que alegro. Hola, estoy ocupada en este momento. Déjame tu mensaje y te llamo. Espérate que llegué a la casa, Natalia Gallo. Espérate nomás. Hola, mamá. Hola. ¿Te pasa algo? No. Estuve ordenando tu pieza. Ya caché lo que te pasa. Encontraste la petaca, ¿cierto? Sí, fíjate, la encontré. Pero mamá no sé qué pasa rollo si no es mía. Ah, no, ¿y de quién es? ¿Del vecino? Ay, es de un compañero. Ya, lo que pasa es que me pidió que la guardara yo porque en su casa lo podían cachar. Ya, y resulta que ahora mi hija, el burrito, carga al compañero. Ay, mamá, no le pongas el color, si es una petaca nomás. ¿Qué estás haciendo? Ya, y dime algo. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras pasado marihuana? Ay, si no soy tonta tampoco, pues mamá. Ya, confía en mí, si de verdad yo no tomo. En serio. Ya, ya, bueno ya. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que si tu compañerito te pide que le guardes otra cosa, tú le vas a decir que no. Ya, te lo prometo. Ya, llámate a los carabineros. Comadre, comadre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos asaltaron. Nos asaltaron. Un frayte, un desgraciado. Le disparó el compadre. No, no. Tenía un dragón acá tatuado. ¡Papá! ¡Llame a la ambulancia, por favor! ¡Papá! 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 ¡Papá, no te lo meto! ¡Papá! Mi amor, si la ambulancia ya viene. ya. Por favor, si vamos a salir de esta. Compadre, recita. Yo sé que usted puede. Mire, el diablo, así le dijeron al desgraciado, si lo vamos a agarrar, lo vamos a agarrar, se lo prometo. Papá, recita, por favor, no nos deje solitos, por favor. Un minutito para allá. La ambulancia ya viene. No, 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 no. No, 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 no... Mire, comadre, yo no sé si este es el mejor momento para decírselo, pero que voy a estar con ustedes siempre. Siempre va a poder contar conmigo, ¿ya? Gracias, compadre. ¿Quería agua? Ya, hija. El viernes por la tarde, en el sector poniente de Santiago, un nuevo asalto de un taxista terminó en un crimen a sangre fría. El padre de familia, Enrique Gallo, taxista por más de 15 años, fue asesinado afuera de su casa por un delincuente abogado al diablo, el cual, hoy por la mañana, luego de haber sido procesado, ha escapado de los tribunales completamente ingresos. Los jueces de instante. Quedó suelto. La justicia va a darle hongo. ¿Y qué pasa si ese tipo quiere venir y vengarse de nosotras? Quédese tranquila, eso no va a pasar. ¿Qué voy a cuidar de usted? Hola. ¿Qué haces? Hablo por WhatsApp. ¿Quieres hablar? No. Oye, Natalia. Llevas siete días metida en ese celular. Tienes que hablar conmigo. Natalia, te estoy hablando. Natalia. Mira, yo sé que esto debe ser muy duro para ti. Pero no puedes evitar esta conversación eternamente. Natalia, tienes que hablar de lo que pasó con tu papá. Mira. Mientras antes hables de eso, te vas a sentir mejor. Pero habla. Mamá, no quiero hablar. ¿Te puedes ir, porfa? Pero Natalia... Porfa, ¿te puedes ir? ¿Te puedes ir? Sí. ¿Quieres hablar? No. Nati... Tienes que abrirte. Yo sé que no es fácil, pero no puedes quedarte así de sola. Estamos las dos juntas en esto. ¿Y qué querés que te diga? No es fácil, mamá. Pero a mí tampoco es fácil, Natalia. Yo tampoco estoy bien. Yo amaba a tu papá. Tú sabes cuánto lo amaba, ¿no? Y también me duele en el alma todo esto. A mí también me cuesta. Todo me cuesta. El auto, los trámites, las cosas de él. Duermo en la misma cama. Todo me duele. Todo. Pero no puedo seguir así. No puedo quedarme así sin hacer nada. Mamá, lo único que tenemos es a nosotras. Estamos solas las dos. Yo no puedo dejar que nos juntamos, Natalia. No podemos echarnos a morir. Y bueno, ¿y qué querés que haga? ¿Que haga como si nadie me ende riendo todo el día? No puedo hacer eso, mamá. Tengo mucha rabia. Tengo rabia y pena. Flaite es de mierda que hace lo que se les para la raca y nadie hace nada. Mamá, mataron al papá. Lo mataron. Y nunca más lo voy a poder ver de nuevo. Y a nadie le importa eso. Justicia, mierda. Yo te entiendo, Natalia. Y entiendo tu rabia. No. No, no lo entendí. Porque si fuera por mí, yo mataría a ese imbécil. Yo haría pedazos de Flaite de mierda. Natalia, ya basta. Ya para, hija, ya. No puedes seguir viviendo así. No puedes seguir reprimiendo tus sentimientos. Tienes que soltar. ¿Quieres que suelte mis sentimientos? Bueno. ¿Por qué? Siento que Dios es una mierda. Y que en vez de llevarse a un Flaite asqueroso que le hace daño a la gente, se llevó a mi papá que no le hacía daño a nadie. No está bien. No está bien. Bueno, no creí que hablara. Creo que nada tiene sentido. Porque para qué seguir adelante. Para qué estudiar, para qué sacar una carrera. Casarme o tener hijo. Esforzarse toda la vida como lo hizo mi papá. ¿Para qué? Si después viene un Flaite de mierda. Que con un balazo termina todo y más encima sale libre. Así no se puede seguir. Yo no puedo. Gracias por ayudarme, Hernández. No, ¿de qué, pues, comadre? Es lo menos que podía hacer. Oiga, si de repente necesita que la lleve a alguna parte o algún encargo, me avisa, mamá. Ya, muchas gracias. Ya, estoy bien, ¿eh? Entiendo. Oiga, ¿cómo están las cosas? No muy bien, polla. Es todo tan difícil. Y la Nati está pésima, oiga, no... No sé, no quiere nada con la vida. Es como que piensa todo el día en venganza. ¿Y usted, mamá? ¿Yo? ¿Cómo está usted? Sí. Pienso todo el día en él, pues. Miro su clóset, su ropa, la cama. ¿Sabe que todavía siento su olor? Mire, yo... Yo sé que es difícil, pero... Pero usted es una mujer fuerte. Yo conocí mucho a mi compadre y él querría que usted estuviera arriba, que fuera feliz. Lo sé. Gracias por el apoyo. Tranquila, todo va a estar bien, ya. Ya. No, me hagas usted. Buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el encargado. Yo soy. Buenos días. Ya me saludo. Sí, lo que pasa es que me gustaría saber si puedo llevarme el taxi de mi marido, que falleció recientemente. ¿Cuál es el nombre de su marido? José. Pedro. Guillermo. Enrique. Enrique Gallo. No va a poder ser. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque él me quedó debiendo plata. Sí, claro. Es lógico. Si murió siendo asaltado. Lo siento, señora. Si no hay pago, no hay auto. Además, que harto va a recuperar el carcacho. Esperanza. Se llama Esperanza el auto. Oiga, mira. Yo lo entiendo a usted, pero... Entiéndame también. Yo necesito trabajar. Yo necesito lo que me debe. O paga o paga. Así están las cosas. No tenemos nada. No tengo plata para... para nada. No tengo plata para comida. No tengo plata para el arriendo. Ni para pagar la universidad. No tengo plata para nada. Nunca alcanzó para un seguro de vida. Y tu papá... No te preocupes. Vamos a salir adelante. De alguna forma vamos a salir adelante. Pero igual es difícil, ¿po mamá? Si tú siempre hayas estado en la casa. Pero algo se me va a ocurrir. Bueno, vamos a tener que pensar en algo rápido porque... así como vamos, nos vamos a morir de hambre. Y... yo... ya decidí que... voy a congelar el agua. No. Eso nunca. Natalia será el sueño de tu papá. Mamá. El papá ya no sueña. Quizás ya es momento de despertar, ¿no? Tengo tanto miedo, padre. Tengo tanto miedo de fallarle a mi hija. Tengo miedo de que el asesino de mi marido nos encuentre. Y tengo miedo de no salir adelante. Hija, Dios sabe por qué pasan las cosas. Siempre que nos hace pasar por momentos fuertes... es porque podemos superarlos. Pero por sobre todo... porque tenemos algo que aprender en el camino. No. Yo no quiero aprender así, padre. No es justo. Yo solo quiero tener a mi marido de vuelta. Hija, tú eres fuerte. Y tienes a Dios de tu lado. Vas a poder sacar a tu hija adelante. Y con el tiempo... también tú vas a poder salir adelante. Pero tienes que tener paciencia. Todo tiene su tiempo. Pero lo más importante, hija... no pierdas la fe. Eso es lo que más me cuesta, padre. Sobre todo cuando miro a mi hija. Pero esto no me lo va a ganar. Yo voy a salir adelante. Así se habla, hija. Buenos días. ¿Viene a pagar? No. Vengo por el puesto de trabajo, de chofer. ¿Y usted? ¿Qué tiene de malo? Esta mujer. Yo tengo super claro que soy mujer. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso no hay mujeres que manejan taxi? Sí. Pero usted no tiene actitud de taxear. Más bien tiene actitud de cocinar. Planchar. ¿Y usted qué pretende que yo haga con un marido muerto? ¿Que siga planchando? Oiga, mire. Si usted me da el trabajo, yo voy a poder pagarle los arreglos del taxi. Y hasta le puedo pagar la deuda de mi marido. Yo necesito ese trabajo. ¿Y qué me dice? Te he visto luchar a golpes de fe. Desaparecer mis pesadillas una y otra vez. Y reconstruir el cielo y el camino para sostener mis pies. Semillas en luz. Y si se crecer en la oscuridad que te invito a vencer. Acuestas por mí, confías y olvidas que fallé. Si todas las veces que caí. ¿Y le ofrezco algo? Bueno, en realidad tengo agüita nomás. Ya, un vasito de agua estaría bien. Ya, vengo al tío. Oiga, ¿y cómo le fue? Fui a la garita. Ya. Hablé con Arsenio. ¿Y? Tomé. Bueno, le dije que yo quería trabajar. Y que así le podía pagar el auto y la deuda de Enrique. Oiga, ¿pero qué deuda si Enrique no tenía ninguna deuda? Ay, no sé yo, oiga, pero el muy fresco quiere que le pague. Lo que le robaron cuando lo asaltaron. Quiere que le pague la recaudación de la última semana de trabajo. Quiere que le pague unos golpes que tuvo el auto. Pero ese tipo está enfermo. O sea, un chanta. ¿Cómo le va a cobrar todo eso? No sé. Ya, pero por lo menos le dio el trabajo, ¿no? Sí. Estoy tan contenta. Ay, no sé, yo siento que Diosito me está ayudando, me está dando una oportunidad y la voy a tomar. Y voy a salir adelante con harta fuerza. Solo me falta despertar a la vida a la Nati. Pero yo sé que voy a poder. Además, ¿qué sabe? Siento que tengo una ayudita desde arriba. Hola. Hola. ¿Estás ocupada? Sí. Estoy revisando los papeles para congelar la U. Es que tengo algo que contarte. Es que de verdad estoy ocupada. Natalia. Ya no tienes que hacer esto. Oye. Encontré trabajo. Voy a manejar el taxi del papá. Pero mamá, ¿cómo voy a manejar el taxi del papá? Pero yo estoy feliz, Natalia. Estoy feliz. Es un trabajo. ¿Qué te pasa, hija? Deberías estar contenta. Vas a seguir en la universidad. Va a estar todo bien. Que no sé qué me pasa. No sé, yo... Yo siento que él viene en la noche a visitarme y... Me dice que me quiere. Que me echa de menos. Y así es, pues. Tú tienes que estar tranquila. Natalia, mírame. Mírame. Tienes que estar tranquila. Yo voy a estar contigo siempre, te lo prometo. Nunca te voy a dejar sola. ¿Ya? Y además, el papá sí nos está cuidando. A las dos. Ya, pues. Tranquila, ya. Este era su vino preferido. Te acordé cuando lo destapaba y decía... Ahora escucho. Bueno, brindamos por ti porque... Porque siempre estás con nosotras acompañándome. Salud, papá. Salud, mi amor. Igual... Pucha. No te puedo negar que... Que me siento súper nerviosa como... Imaginando que el flight anda ahí libre. No sé. Tengo sensaciones en contraste. Tengo rabia. Y también tengo miedo. No tienes que tener miedo, hija. Tu papá está con nosotros acompañándonos. Y nadie nos va a tocar ni un pelo. Respecto a la justicia. Confiemos en que Dios se va a encargar de todo. Y que tarde o temprano ese flight te va a pagar por lo que hizo. Y va a haber justicia divina. Va a haber. Bueno, entonces por la justicia divina. Por la justicia divina. Salud, papá. ¿Aló? ¿Compadre? Comadre, ¿cómo estás? Aquí, po. Arriba la esperanza. Lista y dispuesta. Bien, pues esa es la actitud, comadre. Esa es la actitud. Le va a ir estupendo hoy día. Ay, gracias, compadre. Ojalá. Oiga, gracias por el apoyo, ¿ah? De nada, pues, comadre. Oiga, de más te vas a decirle. Cualquier cosa que necesites, aunque sea chica, te queme un llamadito. Yo voy a estar con el teléfono acá atento y esperando. Sí, yo sé. Muchas gracias, Hernán. Oiga, ya, pues que tengo un buen día. Hablamos 10-4. 10-4, comadre, 10-4. Cinco pasajeros. Mis primeros cinco pasajeros. Ahora veo cómo vivías tu vida, amor mío. Y lo mejor de todo es que te siento al lado mío. Oye, pero ¿y cuántos puntos sacaste tú en la actitud? ¿Cómo en la actitud? Yo le hice seguro. Ay, la señora costeó nomás. Comadre, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Hola, compadre. Hola, compadre. Qué rico verlo. Hola, hija. ¿Cómo están? ¿Cómo está el primer día? Maravilloso. Me fue súper bien, así que traje comida chica. A ver, pues justo para celebrar. ¿Y qué vamos a celebrar? Bueno, que me saqué un 7 hoy día. ¡Oh, qué maravilla, hija! ¡Qué bueno! Ya, pues entonces, ¿se queda a comer con nosotros? No, o sea, yo preferiría llegar un poco temprano a la casa. Ay, ya, ¿por qué te comer con nosotros? Ya, pues... Ya, pues ruégame un poquito más. Ya, ¿qué va a ser ese desaire? ¿Qué es ese? Ya, si no me queda, me queda. Hacemos un brindis por el compadre. ¿Ah? Ya. Me encanta escucharte tan contenta. Te va a ir bien, te felicito, porque tú eres lo mejor. Linda, mamita, te quiero. Bueno, todo esto es gracias a ti. No, Natalia, el esfuerzo es tuyo. Y como decía tu papá, todo esfuerzo siempre da grandes frutos. Bueno, como tú que estés trabajando también, bro. Oye, ya sabés que te tengo que dejar porque tengo que estudiar para el examen más peludo que desde el Illustrator, entonces, tengo que estudiar. Ya, hija, ya. Bueno, no tengo idea de lo que se trata eso del Illustrator. Ya, ya. Nos vemos entonces en la casa. Te quiero, que te vayas bien. Besito. Poco a poco las cosas iban mejorando. Las semanas pasaron y de a poco iba recaudando el dinero necesario para pagar la universidad de mi hija y también el taxi de mi Enrique. Todo parecía transitar por el camino correcto. Pero lo que no sabía era que todo podría volver a ser un infierno.